No, pues, bueno, primeramente gracias a ti por la entrevista que lo está haciendo, no, y sobre lo de mi nieto, pues, caray, pues, ahí las cosas están diciendo por sí solas lo que él está haciendo y esperemos en Dios que, pues, que los dé satisfacción. Ya lo ha dado muchas, que los dé esta más grande todavía, donde está dando su primer paso en Grandes Ligas, que, pues, que todo el mundo quiere estar allí, todos los muchachos que están buscando esos lugares y, pues, muy contentos, muy contentos con lo que él está pasando y estamos pasando nosotros con él y yo creo que todos los mexicanos. ¿Se respira en esta familia el béisbol, aire de béisbol? Usted juega pelota, el papá de Julio, que tu hijo, Carlos, y ahora Julio, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo se enamoraron de este deporte ustedes? Empezando con usted. Pues, el deporte salió también por mis hermanos, mis hermanos mayores, que algunos, pues, todos jugaban béisbol, de ahí salió el béisbol con ellos y ellos los inculcaron, los fueron transmitiendo a cada uno de nosotros y ahí, pues, ya Carlos, pues, también, pues, ya por medio, ya fueron cambiando las generaciones y él, pues, ya el deporte que yo traía y él te dio, lo conecté a él y él, pues, ahí está, lo que él, pues, llegó a jugar una pelota, pues, vamos a decir, buena, vamos a decir, muy profesional, pero ahí tú. Y de ahí, pues, surgió su hijo, que, pues, hay lo que ustedes están viendo en él, lo que están viendo en él, que, pues, que lleva una cosa muy impresionante lo que está haciendo ahorita a su corta edad y esperemos que Dios lo va a seguir ayudando y va a seguir adelante, permanente Dios. Yo lo vi a usted en los campos con Juli también ahí, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuándo empezó usted a creer que este chamaco pudiese llegar a esas alturas? ¿Cómo era de pelotero? Creo que también le gusta batear, también le gusta el fútbol, todo eso. Sí, bueno, pues, tú, inclusive, pues, sí, él traía ese deporte en la sangre y, pues, se incluyó más para el béisbol, que más lo gusta a todos, a toda la familia. Y, pues, él cuando se inició, pues, nosotros comenzamos a ver sus cualidades, porque aquí, inclusive, pues, aquí vivieron mucho conmigo. Llegaba él y, llegaba él aquí, con su mochilita y la pared que le servía de ping-pong para estar que echan las bolas y ahí se comenzó a ver la formación de él. Y ahí a través de cómo fueron pagando las ligas pequeñas, pues, ya hace él, pues, vamos a decir, fue un pelotero, un pelotero, un pelotero de mucha altura, con todos sus compañeritos. Miraba la diferencia de uno muchacho a otro. Y, gracias a él, pues, él traía todo eso ya en su sangre del béisbol por parte de uno. A ver, Julián, ¿y cuándo se decidió ser pitcher? Porque también le gusta batear. Bueno, lo del pitcher fue que, pues, ya es que en la liga infantil hacen de todo. Juegan, pues, juegan fielder y eso. Y ahí, pues, comenzamos a, pues, más en su papá, porque ya que llevó todo el proceso de él, desde sus cinco años. Y él, pues, ya cuando ya comenzó a pichar en la liga pingüica, que ya pichan allí, pues, ya miramos la fuerza de su brazo. Y ahí fue donde comenzó a abrirse, pues, ese camino que hasta ahorita está donde está ahorita. ¿Nunca se intimidó por el problema congénito de su ojo? ¿Él siempre mantuvo su nivel? ¿Nunca le mostró dificultad? ¿Usted qué opina? Pues, fíjate que, pues, él nunca nos mostró, fíjate, él todo el tiempo… Pues, nunca le mirábamos una señal de que él tuviera que se molestara o se sintiera él, pues, incómodo por su poca visibilidad que tenía en su ojo. Y él todo el tiempo al contrario, íbamos, íbamos viéndolo y, pues, ya llegó un momento de que, pues, se le cayó a las manos de los Doyer, que gracias a Dios que le hicieron la cirugía para darle más visibilidad a su ubicación de picheo. Y, pues, ahí está y que le ha servido mucho gracias a estas personas del Club Doyer que lo están llevando paso a paso y ahí están los resultados que él tiene. ¿Usted creía que iban a dar la oportunidad de abrir, no relevo, ni preparador, ni cerrador, directamente abridor? ¿Usted pensaba eso? Pues, fíjate que no, no, porque, digo, para su edad y eso, y estar ante esos, vamos a decir, esos caballones por allá. Pues, no, no, no. Para nosotros fue una sorpresa grandísima que lo están anunciando como… ¿No te pensaba que iba a entrar? Iba a entrar al bullpen, digo, al bullpen de los Doyer, y iba a ser como para tirar a un zurdo, como para que se relajara y ya se viera él, se fuera ubicando sus ideas de pichar con nada de gente. Y no, pues, las noticias tenemos que… va a ser abridor, caray, y, pues, ¿qué podemos decirle? Lo mejor como lo está pidiendo todo el mundo. ¿Qué es lo mejor que tiene con Pichorello? Mira, pues, yo a su recta tan potente como una vez que tú me entrevistaste aquí que te dije que tiene un brazo muy fuerte este muchacho, y, pues, ahorita, pues, y la dedicación que ha tenido de él, de, 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 ah, pues, su curva, su slider, su cambio de velocidad, todo eso las perfecciona muy bien y está trabajando para eso, para estar en la zona de donde él quiere tirarlas. ¿Qué futuro le ves ahí? ¿Lo comparan con el profesor Valenzuela, con Clinton Kersher? No, mira, pues, llegar a esas alturas, no, 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 no me quedaría bien decir eso y yo a ponerlo a nivel de salud, señorones. Él, lo que sí te digo, que él se está abriendo camino, no para ser como ellos, pero, sino, cuando menos, pues, hacer su trabajo y lo va a lograr, pero no, no vamos a acomodar a ponerlo a nivel de sus pacientes, que son unos tremendos lanzadores, pues, el tiempo lo va a decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!